Día 4, perdón estamos solos desde el día 4 hemos traído al representante oficial de los tours de Nueva York para que nos acompañe con su expertise y nos diga si el itinerario está correcto o no ¿Te vas a dar una foto? Sí, me parece una foto muy buena Sí, pero no me preocupes No, no me preocupes La última Así que nada, el día de hoy cuando tenemos museos, tenemos Queens, tenemos ¿qué más? No sé Querubincitos, 30 graditos, 31 ya En el centro del parque no me molesta tanto, está súper rico la brisa A ver, lo que me pasó ahora es que yo quería llegar a las 11 al Met, donde estamos yendo ahora pero con el calor parece que los trenes sufren muchos desperfectos, entonces se paran mucho Esperé el 4 que me llevaba, nunca llegó después de media hora, tuve que tomar una combinación me ha demorado como 1 hora y 20 para llegar El Met es muy bonito, eh A ver, lo que yo sé, acá también puedo entrar con mi ID de Nueva York porque ya se me venció mi pase y aparte el pase no funciona acá tampoco, eso es nuevo de este año A todo esto es... ¿Cuál es Ingrid? Esta es la colección más grande de México, después del Cairo ¿Tú cuántas veces has venido al Met? Como 40 veces ¿Seguro? Sí Realmente el Met es un museo para explorarlo por áreas, si vas a venir aquí a ver arte de aquí de Egipto un día te puedes pasar aquí Por lo menos Por lo menos, solamente en esta área Leyendo, pero escúchame, yo he leído que te puedes demorarte a dos años en explorar esto Depende de qué tanto interés tengas en cada obra, en cada obra de arte, ¿no? Para un amante del arte, este lugar es impresionante Y por la entrada, ¿no? Dice que hay valorado más de 100 millones de dólares en lo que es arte y cosas que puede haber aquí 100 mil millones de dólares 100 mil, claro, debe ser 100 mil millones de dólares Escuchen, y hay gente que, bueno, no los culpo, ¿no? Porque a veces nosotros estamos todo el día ocupados pero que vivimos acá mucho tiempo y no conocemos el Met Miren esto Miren esto Esta es una réplica, claro, pero... Si no puedes ir a Egipto, esto es lo más cercano que tiene Egipto Miren esto Impresionante Miren esto Miren esto ¿Y cómo era lo del templo que lo trajeron en barco? Oh, sí, ahora lo vamos a ver El templo de Dendur Ese pueblo, ese templo lo trajeron en 1978 para acá, al museo Y lo trajeron porque en el Cairo iba a haber un... una inundación Si iba a hundir eso, entonces hicieron un trato con el gobierno de Estados Unidos y lo trajeron para acá Completo en barcos, o sea que eso... y ahí hacen eventos, hacen conciertos de... conciertos de violín De salsa no, pero de violín, instrumentales, han cantado ahí, solistas y todo, o sea, está bien bonito Yo sabía eso, eh Lo caso Primera vez que yo vengo a esta parte de Egipto La única vez que yo entré al Met fue durante pandemia para venir con Megan, me acuerdo Y es tan grande que entramos unas... yo busqué el Perú, recorrí Perú, Latinoamérica en general, México Y esta parte la vi muy así, superficialmente, entonces... Ese templo es traído así, completo Ah, es el que dices tú El de Dendur, sí Y aquí tiene como una especie de coliseo donde hacen conciertos y todo Que locura, eh Sí, de verdad Estamos en el templo de Dendur Ahora, adentro, alrededor de todo esto hay... hay galerías de... como casas antiguas de los 70, 60, 80, entonces vas caminando por ahí ¿Como prefabricadas? Sí, sí De sala de cada época Como exhibición ¿Pero de Egipto o de otras...? No, 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 americano Ah, este es americano Sí Qué hermosa parte del MED que no conocía ¿Pueden creerlo? Cinco años acá Y Renzo... A ver, Renzo tiene una empresa que se llama New Yorker Tours Y el día de hoy lo traje porque él conoce incluso más que yo Entonces le dije, uff, súmate al día 4 para recorrer y tú veas qué le podemos mejorar a las guías Y qué podemos aportarle Y ya me aportó un montón Porque claro, tengo que poner que esto es imprescindible a la hora de visitarlo Vale la pena, si le gusta el arte, este es el lugar ¿Sabes qué pasa? que antes el MED estaba en los pases Ahora ya no Lo sacaron Sí, sí, sí Porque yo creo que es por la cantidad de gente que venía Porque ustedes saben que el pase hace que la gente pues venga, venga en masa, entonces parece que no le convenía Un día de lluvia, venir acá Todo el día, claro El día perfecto Massachusetts 1805 Pero mira cómo está Pablo adentro Mira esta ahí Con su ajedrez, ¿no? ¿Ese dónde es? Virginia San Petersburgo 1811 Claro, ahora todo viene de Ikea, ¿no? Y de Facebook Marketplace Nada que ver con todo lo que vamos a hacer Mira ese piano Claro, con razón pagabas tanto por... Tú sabes que en este museo, no sé dónde está, pero está el piano más activo al mundo Que locura, miren toda la... Pero no quieren... Oye Bajo de madera que hay en mesa así, miren Máquinas de coser Ya hablamos Mesitas de centro, mesas de noche, mesas para estudiar Que hay woodwool ni woodwool No, nada que... Imagínate ese trabajo de acá de carpintería y orfebrería Hace... Años Renzo ¿Cuánto... ¿Cuánto dinero me pides por un corte? Así como así Así como los antiguos próceres de Estados Unidos Pero era un solo corte entonces que había antes, ¿no? Todos se cortan... Sí, todos se cortan igual, mira Es como los futbolitos ahora Ya Que se cortan igualito todos Todos con tatuaje y el mismo corte A ver... Una de las cosas por las que yo quería venir acá y mostrarle Era para venir al techo ¿Por qué está cerrado el techo, Renzo? ¿Ah? ¿Por qué está cerrado el techo? Por el clima, muy caliente está ¿Eh? ¿Eh? Y también eso pasa... Eso pasa también con los trenes También paran mucho los trenes Me he interesado Cuidado que te chiqueteen Creo que está... Está listo ya para... Acá ya está crecido Ya es medio hispano, medio hispano es Es más grande que he visto ¿Pero es como un mercado? ¿Pero es como un mercado? ¿Pero es como un mercado? Ya, aquí nos toca Esto es del Iceland ¿Vamos por un Rhode Island? Ajá, presiona el S Ahí te dice... Te dice de arriba Bueno, de arriba Acá te dice... Ah, te dice comida Eso es para entrar al museo Sí Tienes baño... ¿Es gratis? No cuando el... Con el pase Pero ahora tengo que cambiar eso también, ¿ves? Ahí te dice ya ¿Cómo llega a Roosevelt Island? Hasta la 86 Voltear la derecha Caminar 3 cuadras hasta la estación 86 Tomar la NIA 4 hasta la 59 Y el éxito Si es que no quieres... No, ya ves... Ahí está mal Porque ahí te debe poner caminando nomás Hasta la 59 ¿Sí o no? Es más fácil Claro, claro ¿Tú qué dices? ¿Tomar tren o ir caminando? No, caminando Y es más, te puedes meter... Aunque cuando te metes al parque A veces te desvía Pero si te vas por aquí toda la quinta avenida Estás a las 59 Doblas Para la izquierda dos, tres bloques Y ahí vas al... Y estás al... Al tramway Al tramway, claro Ya ves... Vamos en tramway Y de ahí nos vamos en el barquito Hasta... Hasta Long Island City Ya Vamos Para que conozcan al tramway, ¿no? Te asustó Y no pasa nada Yo lo dejé la mitad Y me cojo Y su restaurante favorito de Chifa, ¿no? Hasta el chifa de Tron 1, ¿ah? La estatua del Principito Y adentro cuando estás a la librería ¿Cómo es? Albertine 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 En la setenta y... ¿Con la misma quinta o segunda? La quinta, aquí Aquí nomás O sea, puede ser saliendo del... Saliendo del museo Van a Albertine Suben al segundo piso Los techos de esa librería Alucinante ¿Sí? Bien bonito Y afuera de la librería está la estatua de... El Principito Mirando al cielo Está bien bonita Ah, qué bacán Sí Creo que es en esto O en la sesenta y uno Creo que es en la sesenta y uno, ¿ah? Hola Hola Ahí está Blooming ¿Sabían? Es una película serendipity Los postres son deliciosos aquí Ah, postres Entonces, sí Y venden comidas también Ah, sí Tienes que hacer reservación En la esquina de... ¿Sabes qué solían vender ahí? Alitas Pero cubiertas de oro de 24 ¿Acá? Sí ¿Dónde estamos yendo? Ahí, ahí está Ya llegamos Ahí está el Queensboro Bridge Hecho en 1900 Y terminó en 1909 Nueve años se tardaron en hacer ese puente Como veinte personas murieron en la construcción ¿Cómo se llamaba? Ah, no Es el nombre de los fallecidos Ingrid de repente se lo sabe No, no, no Por favor Llegamos, eh Llegamos, llegamos La gente está cansada Ahí yo dejé mi sticker y lo sacaron Acá cuesta dos dólares noventa igual que el tren Ah, y Spiderman no lo salva Claro Ah, claro Ya me acordé, ya Que lo tiene en una mano a Mary Jane Y al otro lado el tramway Y tiene que salvar a alguno Pero salva a los dos, ¿no? Esto lo pagas también con el del Sadway Así que no tiene que comprarse nada Está repleto, eh Ya justo hablábamos con ellos La gente que vive en la isla de Roosevelt Porque hay gente que vive en la isla Debe estar harta de los turistas Que se sub... Es hermoso por eso pues Es el problema Es muy lindo Y es la cantidad de gente que hay ahí esperando El otro se fue lleno Ahora es este de acá ¿Ahora quieren ir allá o allá? Ah, allá, allá, allá No? Ah, allá Ay, no, 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 no... Ah, allá, 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 allá Prega Sonia Un tere meglio, faut irse al contracte Paul no el ya se abrió no crea problemas pero te va a salir mas caro que tu video la tira el tipo no te preocupes resérvalo oh que rico en el frente esta isla antes muchos años atrás o tenias que tener a alguien que era loco o alguien que estaba enfermo desahuciado o una cárcel o ir a la cárcel osea que para venir a esta isla solamente era para alguna desgracia no había nada realmente bueno el faro ah al otro lado el faro y hay esculturas también de unos rostros por ahí abajo osea mire cuando quieran cuando lleguen para acá tienen opciones varias agarrar bicicleta dar la vuelta o el bus rojo el bus rojo es gratuito hay señales aquí ahí esta el señal del bus rojo si y es gratis por toda la isla es conveniente también cuando tienen el tiempo para pasear por aquí por la isla claro nosotros ah puedes darte la vuelta en bicicleta lo que si hay para comida en opciones variedad que tienes mucha hambre por acá encontrar comida va a ser un poco más complicado es solo un restaurante allá pero no hay comida rápida no hay claro es solo que quizás alguien quiere comer algo y seguir no vas a poder lo que si es nosotros vamos a seguir la ruta vamos a tomar el ferry y cruzar porque nos dice el itinerario que vayamos a long island city y ahí hay mucha más oferta de todo restaurantes comida rápida comida en carritos y más económico que en manhattan sí pero mira que bonito toda esta parte de acá todo acá en otoño todo eso se pone naranja 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 es un túnel naranja de y está el cherry blossom acá se llena de los árboles rosaditos del cherry blossom que acá viene la gente a tomarse fotos solamente por los árboles en marzo no? más o menos marzo abril sí entonces este plan es bonito pero también descansado por el tema de la caminata listo y al final hay unas ruinas pues no? del antiguo hospital hospital de de sarampión o de chiquepox maricela o sarampión? maricela o sarampión? smallpox smallpox que le llaman en inglés era una enfermedad que era incudurable antes entonces hacía mucho ese research ahí ahora quedó como unas ruinas que ahí filmaron el final del del Green Goblin del Duende Verde Spiderman lo mata ahí claro si ves la película ahí es que lo matan al Duende Verde vamos nomás vamos por aquí? sí por ahí ¿sabes que ese es el edificio más alto de apartamentos del mundo? pero Renzo como va ese itinerario hasta ahorita? bueno está bueno lo bueno lo que hay que saber es coordinar la hora que llegas a la isla para poder tomar el ferry para Queens o calcular si te vas a demorar un poquito y darte una vuelta por aquí claro puedes subir al rooftop del hotel que es gratis no te cuesta nada subir y... claro es el tema calcular los tiempos exacto si calculan los tiempos pues es mucho más fácil en verdad todo pero es muy... también hay que ser muy metódico para eso porque no siempre pues no siempre pasa no siempre pasa que sale como 29 dólares así si en la ciudad así es muy divertido claro que así que sea la parada era en long island sino que esperamos tanto el ferry que dijimos viajamos un poquito más estamos pagando entonces vamos a ir para williamsburg es una parada después hemos salta una y en williams vamos a ir a comer algo que hay mucha más vamos a juliet o la casa del don de verde en ese naranja vive entonces renzo yo creo que tú tienes que revisar todos todos los días este es el itinerario hay que chequear hay que chequear aquí es? si, acá podemos transferir a williamsburg? si, a williamsburg el tipo tuvo un hijo que misionero tan lindo pero si dime un video ya se ha llegado y a la gente que gusta esta nota esto es lo que acaba de suceder este es el mapa de la ciudad de nueva york ahí lo ven clarísimo bueno, se fue un poquito por acá pero bueno, está por acá está por acá nosotros hicimos esta parte el oeste del parque central central park caminamos por la quinta avenida y nos metimos por aquí a veces el problema de aquí a aquí son como unas 20 cuadras que mucha gente se va a cansar va a estar agotada o quizás la vaya a disfrutar la caminata es hermosa es verde es arquitectónicamente hablando preciosa el problema es que no siempre hay transporte para llegar y a veces te vas a demorar más en esperar que en caminar entonces lo decidimos caminar y acá está el tramway aquí que te deja en esta isla hermosa de acá y viene lo siguiente yo he tratado siempre con estos itinerarios de hacerlo por zonas no es cierto la idea es buenísima de explorar una ciudad por zonas eficientemente y no tomar el subway que te ahorras un poquito de plata y te ahorras la molestia de estar a 800 grados de calor en el centro de la tierra porque cada vez parece más que el subway se pone más agresivo en el verano pero hay varios errores y es por eso que yo estoy haciendo esto necesito explicar mejor que ciertas cosas son opcionales y ciertas cosas pues las puedes ver a tu ritmo no siempre tienes que hacer todo el itinerario que más lo tomen como una guía que como un libro cabal como lo dijo mi amigo Sherman Sherman uno de mis querubines que son las personas que estamos constantemente hablando los querubines son suscriptores pagos de youtube eso es lo que alguna gente no entiende te vas a unir al canal y tenemos un chat donde hablamos constantemente y yo lo hice por esto más en verano como le dije yo vi que hacía mucho calor y que yo caminando dos horas no podía hacerlo y no lo disfrutaba entonces quise probar mis itinerarios no los voy a terminar claramente no los voy a terminar porque no tiene sentido que sea gastando tiempo en la calle cuando podría estar gastándolo arreglándolo para las futuras compras quiero mejorar todo aparte hay lugares nuevos hay comida nueva ha cambiado un poco las cosas así que yo tengo que también actualizarme así es si no lo hacía no me voy a dar cuenta lo cansado que era caminar a 30 grados y ciertamente lo es lo comprobé el día de hoy que fue maravilloso ir al MET es una de las cosas más lindas de la ciudad es espectacular honestamente si no has ido al MET y vives en Nueva York hazte un favor y anda yo mientras tanto voy a ir arreglando estos itinerarios voy a ir trabajando fuertemente en todo lo que tengo que trabajar y les agradezco por la paciencia los comentarios y todo lo que me han dicho durante esta serie de 4 videos al final no fueron 7 iba a ser 10 pero imagínense si a los 10 me moría ahora está lloviendo felizmente paré a tiempo nos vemos pronto nos vemos pronto y creo que voy a hacer videos más seguido ah y me voy a Centroamérica Panamá, Costa Rica, Salvador, Honduras nos vemos pronto gracias querubines por estar mensualmente conmigo y hasta la siguiente aventura así va a ser como siempre pero jajaja